Buenos días para Damián Ojos y para Lucy también, hasta el Estado de México, ándale ahí, ahí no ves la bonita canción, algo de los moitas, Cielo Gris. El cielo está gris, hay oscuridad, desde que te fuiste no puedo pensar, las noches de estrellas quedaron atrás, es un imposible poderme olvidar. El cielo está gris, porque el azul que quiero está muy lejos, las noches bonitas quedaron atrás, El cielo está gris, porque el azul del cielo está en tus ojos, se fue tu mirar, y todo lo bonito te lo llevaste tú. Las noches de estrellas, Quedaron atrás, quedaron atrás, es imposible quererte olvidar. El cielo está gris, porque el amor que quiero está muy lejos, las noches bonitas quedaron atrás, El cielo está gris, porque el azul del cielo está en tus ojos, se fue tu mirar, y todo lo bonito te lo llevaste tú. El cielo está gris, porque el azul del cielo está en tus ojos, se fue tu mirar, y todo lo bonito te lo llevaste tú. El cielo está gris, porque el azul del cielo está en tus ojos, se fue tu mirar, y todo lo bonito te lo llevaste tú. El cielo está gris, porque el azul del cielo está en tus ojos, se fue tu mirar, y todo lo bonito te lo llevaste tú.